Ya el año pasado me pareció la Regional 17 una familia bastante integrada. Es decir, cuando pensamos esto de la fiesta de la reina, lo pensamos en el primer objetivo difundir el sistema Consorcio Caminero, porque a estas fiestas viene gente que no conocía de los sistemas Consorcio Caminero, de cuál era la actividad. Y entonces las jóvenes, los chicos jóvenes, con estas comunicaciones que hay hoy en día con las redes sociales, se van conociendo porque las chicas que participan como reina le hacen saber a sus amigas, a sus amigos, y como en esto se vean interiorizando de qué se trata, el objetivo principal nuestro es difundir, pero también como segundo objetivo es unir a la familia consorcista. Toda mujer de un consorcista sabe de cuánto tiempo da su marido para trabajar para el consorcio, que es una actividad que lo hace gratuitamente, que como dijo bien recién el locutor, lo único que recibe a veces son puteadas cuando el camino no está en condiciones, diciendo que el consorcio lo arregla, los que lo rompen son los que lo usan, ¿no? Este año quizás no en esta zona, pero en general en la provincia de Córdoba, las inclemencias climáticas hicieron desastre. Y bueno, se mostró el grado de eficiencia que tiene el sistema Consorcio Caminero, cómo actuó rápidamente. Hace, cuando estaba en plena temporada de lluvia, me llamaron de un diario de Villa María y me dice, ¿cuántos kilómetros hay rotos? ¿Cuánta plata va a hacer falta? ¿Tiene la plata la provincia? ¿Se van a poder sacar la cosecha? Y yo, no, olvídese, los consorcios cuando baje el agua, los caminos lo van a arreglar a nadie se va a quedar con la cosecha en el campo porque no la pueden sacar por los caminos rotos. Y efectivamente, así ocurrió, es decir, los consorcios apenas bajó el agua y bueno, arreglaron los caminos y toda la cosecha se sacó, toda la producción y es una provincia que está creciendo en productividad y cada vez demanda más tránsito pesado, más camiones cosechadoras de gran porte y bueno, la gente que se viene a vivir al pueblo y que va a trabajar al campo y eso intensifica el tránsito. Y bueno, yo creo que es tan noble la tarea porque si pensáramos en un campo sin camino no serviría para nada. Por lo tanto, los caminos son fundamentales para cualquier desarrollo. Hay hoy todavía algunos tramos de camino inundados. Es decir, ¿fue suficiente los fondos? No, no fueron suficientes, pero los vecinos, los que colaboraron, los que aportaron a los consorcios, hicieron posible que sí se pudieran arreglar. Hay unos lugares donde las napas están muy cerca en la superficie y esos lugares no hay piso, no hay suelo y se hunden. ¿Y cuál sería la solución? Nosotros ya lo hemos propuesto el gobierno en generar una política de Estado en hacer conservación de suelo para evitar la erosión hídrica y la erosión eólica, que sería la erosión que tiene esta zona. Es decir, nosotros creemos que para evitar la erosión hídrica hay que hacer curvas de nivel, laguna de retención, canalizar, guiar el agua a través de los canales, pero con salida controlada del agua. Porque básicamente para darle la solución a esta provincia sería que el agua quede donde cae. Pero ¿cuál es el problema? Tenemos un cordón montañoso que la atraviesa casi de punta a punta. En ese cordón montañoso los caminos son de piedra y árido fino. Cuando llueve se lleva todo el árido fino, queda la piedra desnuda. Hay que cargar la tierra y llevarla para arriba. En la parte del P de montaña son pendientes de tierra, con poco árido, no tiene piedra y pendientes muy pronunciadas. Produce cárcavas que realmente impresiona. Puede caer un camión completo con acoplado y no se ve dentro de la cárcava. Y después tenemos las partes de mesetas, que es donde las napas friáticas suben a la superficie y se producen inundaciones que no se van. Porque usted imagínese, si le estoy diciendo que hoy hay caminos inundados, imagínese que esto se va a sistematizar toda la provincia, pero con una política que va a llevar a lo mejor 10 años o 15 años, pero una política de Estado, que los gobiernos que pasen sigan. Entonces ir haciendo cuenca por cuenca y hacer un estudio concienciado, científico, con las universidades, con los ingenieros. Yo estoy participando en muchas jornadas de conservación de suelo porque creemos que esa es la solución. Gracias por ver el video.